Un nuevo destino para realizar su obra. En esta ocasión el lugar no fue un suburbio conocido de las grandes y elegantes ciudades como lo son París y Londres. Ahora este artista de origen británico, conocido con el seudónimo de Banksy, tomó por sorpresa a niños y amigables vecinos en una de las zonas más devastadas del 2014, la Franja de Gaza. Destino que fue testigo de la expresión de arte urbano en los diferentes muros que seguían en pie, después de los bombardeos que acabaron con la vida de más de 2.000 palestinos, entre ellos niños y niñas. Banksy siempre se ha destacado por sus grafitis, que expresan con una visión peculiar y sarcástica sucesos políticos de cultura pop y de moralidad. En esta ocasión logró inmiscuirse en este territorio afectado por los ataques bélicos por parte de Israel y en una de las paredes escribió un mensaje dedicado a los que tienen poder y lo usan para destruir sin control a gente inocente e inofensiva, que es la que finalmente sin culpa siempre muere.